Música Mi amarte daría mis sueños Daría mi tiempo, mi espacio por un segundito de amor Por amarte te doy mis ojos Para que te miren y cuiden que nunca te llegue el dolor Por amarte soy capaz de ser mejor Por tu amor yo dejo hoy de ser quien soy Por amarte daría más que mi vida Daría todo a montones, besitos, caricias que sanen tu herida Por amarte daría lo que pidiera Tan solo porque tus besos y mi alma en tu alma Hoy se metieran Por amarte Corazón Yo daría lo que fuera por tu amor Por amarte Corazón Yo daría más que mi vida Daría todo a montones, besitos, caricias que sanen tu herida Por amarte Por amarte Por amarte Daría lo que pidiera No 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 Tú Gracias.